Si, es que ya tengo mi amor, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamando conmigo Muestra que es la niña que yo voy Voy a ser mi mano y yo soy heredad Deja de acercarme, voy a bailar Solo comenzamos a perder el corazón Ya, ya me estás gustando en el amor Todos me sentí y están brillando más Estoy que tomas en ninguna duda Besa, me quiero decir que vuelvas a ti Deja que te limites a salud Para que te cuides si estás perdido Deja que te cuides si estás perdido Hazte provocar con caritos y claritos tu abenido Pasito, 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 sobe, 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 so, vamos, se ganó Poquito a poquito Es que esa belleza se rompe cabezas Y para montarlo aquí, dejo la pieza Pasito, pasito, solo esa besita Nos vamos pegando, poquito, poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Y para montarlo aquí, dejo la pieza Despacito, espira tu cuello de solito Dice que te dejo su salvo Para que te acuerdes y me usas un hijo Despacito, quiero ser una belleza de despacito Como las paredes de tu laberinto Te acuerdes de tu papo, tomando fritos Quiero verte en tu bella, te acuerdes de tu ritmo Y antes de echar mi boca, es uno de mis favoritos Te acuerdes de tu bella, todo es mi querido Haciendo cantos mi dos Y que a mí me has sabido Dejo estar adentro Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Así que ya sabes si te hayan bendito Para que el pensamiento se quede contigo ¿Dejo estar adentro Y si, que te acuerdes de tu laberinto Y nos vamos se hirando Que a mí me has sabido Dejo tener mis favoritos Arreo armillo, cuatro arrebinos Estamos ligando Para que el pensamiento se haya Heavenly Dice Gracias por ver el video.